¡Hey! ¡Qué pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de la segunda temporada con el Real Madrid Final de la segunda temporada, con el final de la Liga, con la final de la Champions, contra el Liverpool Eh, en Liga, Levante, Cádiz, Mallorca y Barça Hoy vamos a acabar la segunda temporada, una segunda temporada que puede acabar por todo lo alto, ganando todos los títulos Hemos ganado ya la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y la Copa del Rey Estamos a punto, estamos a punto, estamos de hecho a dos partidos de conseguir ganar todos los títulos Estamos a una victoria en Liga, estamos a, evidentemente, una victoria en la final de la Champions Vamos a comenzar un episodio de hoy que puede ser histórico Eh, de acuerdo, para la venta de Pablo Ramón, no se va a ir Pablo Ramón, pero bueno, yo acepto, eh, igual, no sé, igual suena la flauta ¿Qué nos queda por delante? Como decía, cuatro partidos en Liga, cuatro partidos en los que se va a decidir, pues, bastantes cosas, supongo, ¿no? El descenso... No, el descenso no parece que se vaya a decidir, porque está ya decidido Eibar, Valladolid y Levante se van a la segunda Eh, bueno, el Levante ya es equipo de segunda matemáticamente, Eibar y Valladolid están a una jornada de serlo ¿Y por arriba qué? ¿Quién puede entrar en Europa? Pues mira, por ahí sí que puede haber más movimiento Athletic Club estaba a siete puntos, siete puntos son bastantes, pero todavía está ahí con opciones, también la sociedad a 46 Eh, vale, bueno, por ahí está la cosa, de momento, el Cádiz en sexta posición, Mallorca, quinto, Celta, cuarto Wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en la Liga Española? No sé qué ha pasado en la Liga Española, para que estos tres equipos estén dando arriba Pero pueden meterse en Europa, eh, si siguen así Nosotros vamos a lo nuestro, venimos de... enfrentamos a la Roma en el partido de vuelta de... De las semifinales de la Champions Y ahora que no voy a tocar esto del plan de entrenamiento, ni nada Bueno, a ver, voy a mirar el calendario Porque cuánto queda entre semana, tenemos el Levante Luego Cádiz entre semana, Barça y luego del Barça hay semana libre Vale, creo que no voy a tocar nada, vamos a ir con este plan de entrenamiento Y así rotamos un poquito en este partido que viene ahora contra Levante Es el último clasificado, es el colista al Levante Pero vamos a ver el partido en vista táctica, puesto que es la jornada que nos puede hacer campeones de la Liga Vale, y bueno, si podemos ser campeones me apetece verlo, ¿no? Vamos a disfrutarlo y nos vamos a tirar a la ruleta de la simulación rápida El Barça ha jugado su partido, el Barça ha ganado su partido El Barça se ha colocado a seis puntos, si yo gano serán nueve de distancia Nueve de distancia, todavía podría ganar el Barça Todavía podría ganar el Barça, pero claro, le saco catorce goles en la diferencia En general Y en la particular, pues no sé cómo estamos La que decide es la particular La que decide es la particular Y para eso hay que irse Por cierto, al Barça lo eliminamos en la Copa Lo eliminamos en la Supercopa Y en Liga empatamos Y en Liga empatamos Pero bueno, es que da igual, es que la carambola que se tiene que dar aquí Para que el Barça me pase la clasificación Vale, es que no voy a ser campeón ahora No, creo que a este le vamos a meter simulación rápida Es que no voy a ser campeón ahora No soy campeón ahora Entonces no, no vamos a meter esta simulación Bueno, en vista táctica Tendremos el siguiente En caso de ganar ahora el Levante Sí, supongo que Supongo que haremos eso Supongo que haremos eso Vale, pues nada El Levante-Real Madrid Hagamos cambios Y tiremos de la ruleta Que es la simulación rápida Es que, es que, es que Es que sabéis la barbaridad que va a ocurrir, ¿no? Que el Levante, colista Y ya descendido Matemáticamente Va a ganarme Es que va a ganarme el Levante ¿Estáis conscientes, no? De que eso va a ocurrir ¿Estáis conscientes, no? Ah, que es que Ah, ah, ah Espérate Ojo al dato que me acaban de dar No, no Que perdimos el Aida contra el Levante Que el Levante Que suma 20 puntos Que el Levante Que suma 20 puntos Y que habrá ganado 3 partidos Efectivamente Uno de los 3 partidos que ganó fue Contra nosotros La que nos tiene preparada el juego aquí, ¿eh? Esto es como Como cuando hay un partido de liga Y le ponen al Madrid Uno de estos árbitros corruptos De la liga española Y dices Madre mía La que le espera al Madrid en este partido, ¿no? La que nos van a formar Y efectivamente la forman Pues Igual Igual De corrupto Esta simulación rápida Aquí del Del modo carrera Esto va a ser Esto va a ser Un atraco Va a ser histórico Vamos a perder contra el colista Que ya está descendido matemáticamente Y nos vamos a reír Supongo No sé No nos quedará otra que reírnos Adelanto la posición de Fede Sí, supongo Vale, es un once bastante titular Vale, es un once bastante titular He quitado a los más cansados Si hubiese hecho vista táctica Habría quitado a los más jugadores Levanta Real Madrid ¡Hemos ganado! Está funcionando el contrarrafe No voy a usar más el contrarrafe Porque tampoco nos va a hacer más falta Rodrigo Benzomenico Leadores en este partido Para ganar al Levante Alcolista Y ahora sí Con nueve de ventaja Y nueve en juego Si ganamos Al Cádiz Que es sexto Por cierto Seremos campeones De hecho Si ganamos Y si empatamos también Si empatamos también Seremos campeones No voy a venir al plan de entrenamiento Como antes Rotaremos en función del cansancio Y ojo que Yo no sé si han tocado algo La actualización Porque en el episodio anterior Vendimos a un jugador Ahora también vendemos a Pablo Ramón Yo no sé si han actualizado el juego Desde la última vez que jugué Por cierto Me estáis viendo igual vestido Igual de iluminación Igual de todo Porque estoy grabando esto Seguido del anterior ¿Vale? Porque me apetecía acabar la temporada Estábamos ahí tan cerca Pues eso No sé si han actualizado algo Que en el episodio anterior Vendimos a uno Nada más empezar Y ahora acabamos de vender A otro jugador Yo no sé si han tocado algo Ojalá Ojalá hayan tocado algo Para que estos jugadores Que rechazan Siete ofertas No rechacen siete Y rechacen una O ninguna Y se vayan rapidito Bueno Al lío Rueda de prensa Me vas a preguntar Si creo que vamos a ser campeones ¿No? Efectivamente Debeis tener bastante confianza ¿No? Pues sí Tenemos confianza en En casa contra el Cádiz Es una época emocionante para el club Ya habéis ganado la Copa de España Y si ganáis la Liga EA Sports Hoy Completaréis un doblete histórico Más las dos Supercopas Más la final de la Champions Sí, sí Temporada histórica Temporada histórica Temporada histórica Además Como ya habéis visto Eliminando al Barça en Copa Eliminándolo en la Supercopa Ganándoles en la Liga Y en Champions ¿Por qué no nos los hemos encontrado? Que si no Los habríamos barrido también Vale De cansancio Regular No pasa absolutamente nada Es el Cádiz Eso No sé Vamos a mirar un momento aquí Números del Cádiz y tal No sé qué hace el Cádiz tan arriba Cuatro estrellas de valoración 76, 75, 75 Oye pues Esto está mal Lo esperaba peor Lo esperaba peor Tiene por ahí a Juan Milatasa Canterano de Real Madrid Tiene a Marvin Park También canterano de Real Madrid Y diría que Ninguno más Meret Recuerdo jugó a la Sub-21 Escalante Ex del Eibar Tal Zaldúa Ex de la Real Sociedad Con el Edema en la portería Bueno Tiene por ahí Algún jugador interesante El Cádiz Y nosotros Ojos a Menisa Metido en 90 de media ya Muy importante eso Y nosotros Decía Pues vamos a cambiar bastante Empezando por Courtois Si Courtois no está haciendo forma Courtois El banquillo Tranquilito Que no va a pasar nada Aquí tendrá que entrar Lucas Supongo Es que antes hemos hecho Antes hemos hecho varias notaciones Y hemos Ganado bien De hecho está cansado Salivar Está cansado Alava Está cansado Tiau Quién juega de central Porque también está cansado Sovini También Valverde Tengo A demasiados jugadores cansados Que pasa Porque no se están recuperando No lo entiendo No lo entiendo No ha recuperado casi ninguno Modric Cross Luego Cristiano ¿Qué? Si meto a Cristiano Voy a mandar a Haaland A una banda Supongo Hombre A Cristiano A Cristiano A estas alturas de su carrera No lo voy a mandar a una banda Tendré que mandar a Noruegos Y luego David Salivar David Salivar O tiramos de cantera O tiramos aquí de cantera Vamos a tirar de cantera Vamos a tirar de Gil Igual Haaland en la izquierda ¿No? Igual Haaland en la izquierda No sé Va a ser la primera vez Que ponga Haaland extremo Y probablemente la última Y por aquí de central Pues habrá que poner a Pablo Ramón Que ya hemos confirmado su venta Pero parece que va a ser necesario Para este partido También Febre por aquí Vale Sabéis que estoy intentando Apañar esto como puedo Es que está El equipo bajo mínimos Para partida contra el Barça Sí voy a mirar los planes de entrenamiento Que esto no es sostenible Esto de que esté Tanta gente tan cansada Vale, yo creo que más o menos Vamos a apañarlo así Mucho canterano por aquí Yo no sé No sé en qué va a acabar esto No sé en qué va a acabar este experimento Igual Igual pecheamos contra el Cádiz No lo sé Creo que con la vista táctica no Pero Pero Modric Cross en el medio Doble pivote Luego que si Pablo Ramón de central Febre con 57 de media En la tela izquierda Gil O medio izquierdo Haaland en una banda No sé qué va a acabar esto Vale Abajo tiene que sostener unos Militao Y arriba Pues entre Haaland el bicho Y Guller Real Madrid-Cádiz En el Bernabéu Podemos ser Campeones en el liga Ojo Ojo Guller Vaya golazo Acaba de meter Arda Guller En la primera bola que recibe Con pierna derecha Toma Pues Pues no podríamos empezar mejor Esta puede ser buena Viene Haaland Viene Haaland El pase de Cristiano Ahí está Ahí está el bicho 2-0 Oye pues muy bien Además he hecho un cambio de formación Que no sé en qué momento Me ha dado a mí Por ser tan rígido Con la formación Porque estoy jugando 4-2-3-1 Si te cuesta jugar Es cambiar un 4-4-2 Y ahí estamos Con este 4-4-2 Que viene combinado Ahora Cristiano Para el segundo Muy buena primera parte La verdad Hemos bailado al Cádiz Sexto clasificado Con un equipo Que tiene muchísimos suplentes Y Que tiene incluso Dos jugadores de la cantera Que nos llegan a 60 de media Para que veáis Que todos los puntos Que perdemos En simulación rápida Pues es que es de coña Porque si el Cádiz Es sexto Y les estamos bailando Con este once Pues es que No hay prácticamente Ningún equipo Que nos tenga que quitar puntos En la simulación rápida Y nos quitan Y nos quitan muchísimos Vamos a la segunda parte Tranquilitos A tomarlo con calma A sacar más chavales De la cantera luego Venga que paren Ojalá Que lo paren Tira Pararlo Pararlo si podéis Intentadlo No no de verdad Os animo a intentar parar Este tío Porque no le entra nadie No lo sé Ha tirado al palo Ha tirado al palo Ha rebotado en quepa Y Casi se mete en propia Pero no Ha vuelto a dar al palo Vale bueno pues Puerta cero Campeones de liga Campeones de liga Con esta victoria También nos valía el empate Y Puerta cero Con un equipo De verdad Puedo enseñaros El once final Mirad con que hemos acabado Hemos acabado jugando Con Lucas Vázquez de central Con Pierre Que es medio izquierdo De lateral derecho Febren De lateral izquierdo Nakai Que se metió a punta De medio centro Guler también De medio centro Bueno Hemos acabado Con un despropósito De equipo Pero bueno Han salido los chavales A echar el rato A dar descanso a los otros Y a levantar aquí El título de liga Lucas capitán Claro que sí Joder Claro que sí Y a bien madridista Como Lucas Que va a levantar El título de liga He visto el partido De Modric Y he dicho Joder es que Modric Está para Está para jugar más Está para jugar más Está incluso para Para renovación Lo que pasa que va a cumplir Va a cumplir 40 Va a cumplir 40 Y es verdad que tiene Muchos jugadores Por delante Pero es que está Está Modric Que yo he visto su partido Y he dicho Joder Es que podría jugar Otra temporada más Perfectamente A este nivel Veremos 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 que ocurre Con el bueno De Lucas Aquí vamos a ver A Lucas A Lucas Lucas Vázquez Que va a coger El título de liga En sustitución De Dani Carvajal Y lo va a levantar Al cielo de Madrid Al cielo del Santiago Bernabéu ¿Tendrán que hacer Para el nuevo FIFA Para el nuevo FC Este El FC 25 Tendrán que hacer El nuevo Bernabéu Yo que sé Bueno somos campeones Quedan todavía Dos jornadas de liga Barça y Mallorca Pero ya hombre Sin nada de juego Sin nada de juego Más que Reírnos un poquito más Del Barça Y ya la última Del Mallorca Pues nada pues Preparación de De la final De la Champions No hay más No hay más Se mantiene invicto Eh Nueve partidos invictos Muchas gracias Por su tiempo Y su Y por nivel Podrían ser todos Porque quien me ganó ¿Cuándo fue La última derrota en liga? Getafe en casa No sé cómo estará Getafe en la clasificación Pero no creo que esté muy arriba No creo que esté muy arriba Getafe Duodócimo Bueno Pues así están las cosas ¿Qué pasa? ¿Qué hay decidido ya? El Valladolid Será equipo de segunda Y el Eibar El Eibar también Sí Y el Eibar también Tiene un partido menos Pero ya no llega Ya no llega Pues ya está decidido El descenso Levante Eibar Y Valladolid Por arriba Alguien que se haya caído ya De la lucha Pues el séptimo Tiene 54 puntos Hasta ¿Hasta cuánto? El Athletic está allá afuera Pero la Real Sociedad Con 49 Todavía tiene opciones Matemáticas De meterse Vale Pues ahí está la cosa Hasta la Real Sociedad Todavía con opciones de Europa ¿Y con opciones de Champions ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale Los tres primeros están ya decididos Celta 57 Mallorca también suma Los mismos puntos Puede meterse Bueno Es que se puede meter todavía En Champions Hasta el Betis Hasta el Betis Que no se puede meter en Champions Todavía Sí, sí, sí Bueno Pues veremos Qué pasa Qué pasa ahí De hecho Se puede meter hasta la Real Sociedad Todavía en Champions Vale Los mismos que tienen opciones de Europa Tienen todavía opciones de Champions Están igualados todos esos puestos Vale, muy bien Muy bien De hecho el mayor que ha con nosotros En la última jornada Se va a jugar algo No sé el qué No sé qué Pero algo se va a jugar Vale Me ha hablado un tal Xavier Nieto Xavier Nieto Xavier Nieto No sé qué quieres que te diga No hay nada que No hay nada que hablar aquí Xavier Nieto Aquí no hay nada que hablar ¿Quién? Sí Ahí tienen la puerta Ahí tienen la puerta Ahí yo no voy a subirlo No voy a subirlo Pero es que ni de coña Vale Antes de continuar Importante Bueno Antes han descansado casi todos Entiendo que van a llegar bien Claro no Porque Militao no ha descansado Ahí lo tenemos ya Pero el resto Tiene que llegar bien Porque han descansado todos Casi todos Ojalá la han jugado antes Ahí está Corregimos eso Y de aquí del banquillo Vamos a corregir un poquito A Guller Y ya está Porque el resto El resto lo rotamos Ahora ya está Bueno Cristiano 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 le apetece el Barça Siempre Lo vamos a dejar Preparado Vale Pues ahora sí Plan de entrenamiento Lo fijamos ya En enfocado a rendimiento ¿Vale? Enfocado a rendimiento Lo fijamos ya para todos Porque ya solo queda Este partido Hay una semana del Mallorca Y hay otra semana más Hasta la final de la Champions Bien El Barça 78 puntos Ya va a ser Segundo Le saca 6 al Atlético Bueno todavía Hay una mínima opción De que sea tercero No sé Cómo tendrá Cómo tendrá El gola de veras Particular con Atlético Pero vaya Que el título El título está claro Que no lo va a llevar El título No se lo va a llevar ¿Qué pasa? La última vez El partido acaba Un empate a uno Sí Hemos tenido Un empate a uno En Liga Creo que es un 3-0 En la Supercopa Y un 1-0 En la Copa Así que hay que ganar Este pues Para ganar también En Liga ¿No? Alguno de los dos Sí No, estaría bien Estaría bien además ¿Cuántos puntos Puedo sumar? Que eso no No, no lo estoy echando Yo mucha cuenta Podemos sumar 93 Un poquito lejos De 100 Vale ¿Con qué sale el Barça? Sale con 3-6 La portería Araujo Kundel Englet Valde Gundogan Pedri Frenkie de Jong Rafinha Ferran Y Darwin Núñez Destacados Rafinha y Araujo O vale Gundogan de pivote Eso hay que atacarlo ¿No? Eso hay que atacarlo No me jodas No me jodas Gundogan ya no está Para esos trotes Gundogan no está Para esos trotes El 11 está perfecto El banquillo está perfecto Al lío Clásico En el Libertador Libertador simula Bonjui ¿No? ¿O qué? Ah, simula el Camp Nou Bueno, el Libertador Barça Real Madrid Siendo ya campeones Nos tendrían que haber hecho El pasillo No creo que lo hayan hecho Y no sé Sé que aquí no nos estamos jugando nada Aquí solo nos jugamos El prestigio Y ni eso No sé Si perdemos tampoco me voy a Venir abajo Ni mucho más No me puedo creer el gol Que acaban de meter A base de rebotes Rafinha con la derecha Desde fuera del área Después de los rebotes ¿Ha sido fuera del área? Sí, bueno Que así dentro No, así dentro Igual No sé Han tenido suerte Han tenido suerte Ah, tío Se nos ha ido Esa última ocasión No sé Porque Vinicius No ha tenido en cuenta el tiempo Y ha tirado O yo que sé O ha buscado un pase Ahí por dentro No sé Nos vamos perdiendo Estamos siendo mejores Lo que pasa es que Bueno, pues Han tenido suerte En esa jugada Que ha tirado otra vez La que dio un rebote Luego otro rebote Enhorabuena Enhorabuena Al Fútbol Club Barcelona Por haber ganado el título De llevarse el Clásico De Liga Enhorabuena Un aplauso Un aplauso para el Barça Ya tienen algo que celebrar En una temporada En la que Han perdido dos veces Contra nosotros Han empatado la otra Y han ganado la última Siendo ya campeones Nosotros De Liga Copa Supercopa Supercopa de Europa Y a un partido De ser Campeones de la Champions Enhorabuena Fútbol Club Barcelona Porque con esto Con esto Ya los culés Tienen para celebrar Meses y meses Han ganado El título Más importante De la temporada Que era ganarle al Real Madrid Un clásico Da igual Cuál fuese Han ganado el clásico Y ya menos todos ellos Están contentos y felices Para lo que les queda De temporada Y de año 2025 Que es cuando está ocurriendo esto Enhorabuena los culés Habéis ganado el título Vuestro título De esta temporada Bien Nosotros ahora vamos a De verdad A ganar la Champions ¿Vale? A ver El partido Bueno pues ha tenido Lo que ha tenido Hemos sido mejores Han llegado Literalmente Una vez Y ha marcado De rebote Así que no hay mucho más Que decir No hay mucho más Que contar Bueno No será 93 Pero si pueden ser 90 puntos Los que consigamos En esta temporada Para eso Tendremos que ganar En Mallorca En la última jornada Vamos a llegar Hasta el día de partido Y vemos que hay un juego Soltó la máxima Jugueli Finaliza su contrato Xavier Nieto Pues adiós Esto lo voy a revisar Bueno no lo voy a revisar Porque para Mallorca Me da igual Me interesa el siguiente ¿Qué pasa? Federación de gana No me interesa La federación de gana Muchas gracias Pero no estoy Estoy contento De la Real Madrid Luka Modric Que acaba contrato Ya 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 sé Ya sé Ya sé El partido antes De Modric Creo que ha sido interesante Pero No No termino De ver la renovación No termino De ver la renovación De un Modric Con 39 años Que está yendo claramente A la baja No lo termino de ver No lo termino de ver No lo No lo termino de ver No creo que Creo que hasta aquí Ha llegado Creo que hasta aquí Ha llegado Luka Modric No lo voy a renovar No ha venido Ningún club a por él No descartaría Retirada No descartaría Retirada de Modric Y que la próxima temporada Podamos ir a por su rillén Podría ocurrir eso Bueno, ahora sí Llegamos a la última jornada De la liga El Mallorca es quinto El Mallorca es quinto Algo se estará jugando Abajo ya hemos visto Antes que nada Levante Y bueno, puede haber baile De posiciones Pero da igual Lo importante Europa ¿Qué ocurre en Europa? Pues ocurre que Ya no hay tantas opciones Antes hasta el décimo Tenían opciones De clasificar a Europa Ya no Ya nos situamos En que el cuarto Suma 59 puntos Es el Celta Al Celta Como mucho lo puede alcanzar Mallorca, Betis o Villarreal Y luego En esas posiciones Mallorca, Betis, Villarreal Se puede colar también El Sevilla Pero solo por el Villarreal Betis, Mallorca Y Celta Están ya clasificados Para Europa Queda decidir Si Champions o Europa League O Conference Y el Sevilla Como digo Puede pasar al Villarreal ¿Qué enfrentamientos hay? El Barça Se enfrenta al Atlético El Barça Se enfrenta al Atlético Yo me enfrento al Mallorca Celta En casa Contra el Valladolid Hombre, pues lo normal Es que el Celta Gane ese partido Contra el Valladolid Ya descendido Lo normal es que el Celta Gane ese a cuarto Villarreal En casa contra el Granada Granada está en mitad de tabla No se juega absolutamente nada No está en mitad de tabla No, está en parte baja De la tabla Pero ya está salvado Sevilla se enfrenta al Betis Hostias, derby ahí Derby ahí con los dos Jugándose Europa Interesante eso Muy interesante Vale, pues Sevilla-Betis Villarreal-Granada Ahí lo veis Y... Y Celta-Valladolid Son los otros partidos Son los que Hay en juego Plazas europeas Este partido Vamos a hacer en simulación rápida Vale, ya aquí No hay nada que ver Esto está acabado No sé si hacer rotaciones Muchas gracias por su tiempo Las preguntas comenzarán en breve Podría hacer rotaciones Es la última jornada de liga Somos ya campeones Me da igual lo que ocurra en la última jornada Vamos a ver cómo está el equipo Vamos a ver cómo está el equipo Si no juegan los jugadores Da igual Porque la soltura la van a conseguir entrenando Es decir, que tampoco es Tampoco es importante No es imprescindible que los jugadores Titulares jueguen ahora Para mantener su altura No No sé Tema pichichi Así por curiosidad Yo creo que se han quedado lejos Yo creo que ya no hay opciones Y menos de simulación rápida No, no, no hay opciones No hay opciones 15-Bin 15-Rodrigo 12-Bellingham Y Jalan ni siquiera aparece aquí Jalan no sé cuántos goles ha metido en liga Ni siquiera aparece aquí Jalan también es verdad que En liga lo hemos rotado más Porque cuando había Champions No tenía resistencia Para aguantar los dos partidos En plenitud Pero bueno, da igual Al lío A ver Están en 100 de forma física 100 de soltura Están a tope Están para Para comerse aquí a todo el mundo Quizás partido para despedir a Luka Modric No, no Y sin el quizás Es partido para despedir al bueno de Luka Modric Es partido para que juegue el bicho quizá Es partido para que juegue el bicho No sé si va a ser su despedida Pero por si acaso Alaba Quizás es el último partido de Alaba Quizás el último partido de Mendy No creo que sea el último partido de Kroos Pero mira, vamos a poner también a Toni Kroos Y a Lucas Y algo que juegue Ha jugado poco No, si al final Si al final, espérate que lo voy a cambiar a todos Eh... Guler, Brahim Así, sí, sí Así Y al final lo voy a cambiar a todos Menos a Camavinga Vale, lo voy a dejar así Todos menos Camavinga Queda feo, ¿no? Todos menos Camavinga Queda feo Ya que estamos Voy a ver a Camavinga también Vale, pues nada Rondaciones al máximo Luka Modric Capitán para despedirse del Real Madrid En el Santiago Bernabéu En este último partido contra Mallorca 3-0 con gol de Kroos Con gol de Modric Y con otro gol de Kroos Madre mía, esto es espectacular, tío Pero esto es la despedida perfecta Pero esto qué es, tú Esto es la despedida perfecta 3-0 en casa La última jornada Con doble de Kroos Con un gol de Modric Y con un Mallorca Que no va a entrar en Champions Pero... Hostia, pues el Celta había perdido Pues el Celta ha perdido en casa Contra el Valladolid Eso es una pecheada histórica, eh Te está jugando a clasificarte a la Champions En casa en la última jornada Y pierdes contra el colista Luego trae penúltimo Que ya estaba descendido Hostia Esto es muy triste, eh Es muy triste esto que ha hecho el Celta, eh Ha quedado fuera Y ha clasificado al Betis Y ha clasificado al Betis Que ha ganado al Sevilla, entiendo Sí El Villarreal también ha hecho Pecho friada Importante empatando a dos El Cádiz Que al final se ha quedado Fuera de Europa, eh Por dos puntos, tío Por dos puntos se ha quedado El Cádiz fuera de Europa Pues bueno, ahí los tenéis Los equipos europeos Los tres Los tres grandes, digamos Arriba En Champions Se ha colado al Betis Como cuarto clasificado Celta en quinta posición Con Mallorca A la Europa League Y el Villarreal A Conference Mallorca y Villarreal Empatados a puntos El Villarreal irá a Conference Pues porque habrá perdido Contra el Mallorca El Gola Verás particular Por abajo ya lo veíamos Eibar Valladolid Y Levante A segunda Vale, pues nada Se acabó la segunda temporada, chicos En Liga Y queda Queda lo que queda Queda lo que queda La finalísima No he mirado Ni la forma ni nada Pero vamos Que no había jugado ningún titular Así que evidentemente Están todos bien Los suplentes también deben estarlo Y lo vamos a comprobar Y lo vamos a confirmar Ahora mismo Podría ser un día histórico Os habéis Os habéis puesto en la cima Sí, sí Con la Liga y con la Copa Sí, sí Y es la final de la Champions Sí, lo sé Podemos hacer el triplete Van las dos Supercopas Pues El Quintete O ya malo mundo Salga de los huevos Todos los títulos Ganar todos los títulos No le pongáis nombres Tontos A eso Es ganar todos los títulos Pero vamos Firmaría haber perdido Los otros cuatro Por ganar la Champions Yo Y todos Y el que diga que no Miente Vamos a ver En Liverpool Con Alison Becker En la portería Alexander Arnold Virgil van Dijk Tabsova Y Robertson En la defensa Con la defensa clásica De Liverpool Thomas Partey En la portería Con Gravenberg Y McAllister Por delante Thomas Partey ¿He dicho la portería? Thomas Partey En el medio En el pivote Con Gravenberg Y McAllister Por delante Arriba Luis Díaz Saka Y Gakpo En el banquillo Mosalá Soboslai Kimpembe Josef Benesiri Tripier Ferguson Y Kelleher Salah Suplente Tienen a Saka No me esperaba Que tuviesen a Saka Pero aunque tengan a Saka No Porque no han puesto a Salah Progazpo No lo sé Creo que la peor línea De Liverpool Es el medio Creo que la peor Es el medio Luego la defensa Es la clásica De Liverpool Con la adición De Tabsova Y No sé Me sorprende Que es un mejor jugador No sea Salah No es Salah Su mejor jugador No está jugando a Salah 7 goles de Saka 7 goles de Luis Díaz Gakpo Tan solo ha hecho 3 Salah no es titular Ya en este equipo 87 A ver Saka 89 Luis Díaz 85 Pero entiendo que es titular Porque juega por la izquierda Y Gakpo 86 Y también entiendo que es titular Porque juega por De segundo delantero Vamos El que le ha quitado el sitio a Saka Es Boca y Saka Bueno Tiene un buen revulsivo Ahí en Sala Tiene un muy buen revulsivo Ahí en Sala Vale pues nada Chicos Se viene Se viene Se viene Eh Boca Algún suplente cansadillo Un suplente cansadillo Los 3 arriba 3 arriba Ligeramente cansados Para el partido Esto tendría que haberlo mirado Pero ya lo miraré Ya no hay nada que mirar Ya no se puede hacer nada No se puede retroceder en el tiempo Nada Salimos con esto Salimos con esto 11 de gala Real Madrid Liverpool Jugamos en el estadio 2SL Benfica El estadio Benfica Es el estadio Daruz Donde se ganó la décima ¿Verdad? Sí Sí que lo es Vamos 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 al Al partido Que como ya sabéis Lo vamos a ver entero Tifo de Raúl En la grada Para recibir al equipo Ahí están los túneles de vestuario Alan Alan que podría ganar Su segunda Champions Está con el City Y esta segunda sería Con el Real Madrid Nosotros Y el resto de jugadores del equipo Ya han ganado Varios Han ganado varias Uff Se viene Bueno el resto de jugadores Salivada y Davis Bueno Davis una con el Bayern Salivada no ha ganado ninguna Podría ser su primera Champions Chicos Comienza esto Real Madrid Liverpool El estadio Daruz En Portugal Vamos Vamos a verlo completo Como ya sabéis Esta final La que Nos jugamos la decimosexta La final de la decimosexta Cuarta final De Champions Entre Real Madrid Y Liverpool ¿Dónde iba Davis? No lo sé Saca Bukayo Saca por ahí Se equivoca ahí Salivada Vamos a ver esta Gravenberg Militao Cuidado que esta gente Va rápido Saca Probablemente es un mejor jugador Y nos la puede liar muchísimo Ojo al saque de Courtois Que están haciendo Han salido bien de ahí Pero Madre mía Que poco Que poca necesidad había de arriesgar Y ese pasa ahora de Davis Relajados un poquito Que estamos jugando En la final de la Champions Pero aquí Sois todos ya Joder Bastante experimentados O no Pero la gran mayoría Relajación Tranquilidad Es un buen equipo Liverpool También lo somos nosotros Cuidado esas salidas de Davis Ataca-saca Esa banda izquierda Vamos a ver el centro La saca-saliva de cabeza ¿Quién llega? ¿Quién llega? No sé por qué no ha ido Valverde Espeja Militao Alón para el Liverpool otra vez Cuidado que estamos Un poquito sufriendo Necesitamos recuperar bola Y tocar Tocar tranquilamente Necesitamos un poquito de bola Que llegue a nuestros centrocampistas Que llegue a Bellingham Ese balón Que llegue a Valverde Y mantener un poquito la posesión Recupera Militao Venga va 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 No lancemos No lancemos tanto No lancemos tanto Ahí conduce un poco Vamos atacando Vamos haciendo la jugada Viene Federico Valverde Segundo palo está Jalan Está Jalan Está Jalan Vale pues no está Jalan Pues no está Jalan Está Fede Está Fede para rematarla Para cruzar el tiro Y para marcar el primero del partido Federico Federico señores Federico Federico siempre Siempre está ahí Bien Uff Vale 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 Habíamos sufrido ahí Esos primeros minutos No nos dejaba el Liverpool salir Y a la primera que hemos salido Pum Facturamos Facturamos en una Que se ha fumado Fede Tiriendo a Jalan Para darle el pase de la muerte Tenía para darle el pase de la muerte Y se lo ha fumado él Si no hubiese metido gol Me habría enfadado mucho Uff Vale 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 Puño al aire Puño al aire de Fede Y primer gol del partido Empezamos Ganando la final Queda mucho eh Queda mucho Esto no ha hecho Más que empezar Contraquilera Con calma Vamos a ver esta Buena recuperación Ahí de Rodrigo Es claro que si En la ayuda defensiva Vamos a ver Jude Vamos a ver Jude Que es lo que arma Que me lo ha hecho antes Jude conduciendo Esperando un poquito El apoyo de De Bini De Jalan Que aparece por ahí también Valverde Ahora se ha equivocado En ese centro Que iba a Nadie Ha cumplido ya La primera media hora El primer tercio De partido Toca el Liverpool Atrás Gakpo Que es el segundo delantero Bajando muchísimo eh A recibir Y a elaborar ahí La jugada Vamos a ver Luis Díaz Carvajal se lo comió En la final de 2022 A ver si en este partido También lo hace Gravenberg Se está saltando Militao No sé si es Militao Que tiene que saltar ahí eh No lo sé No lo sé Bien Militao Recuperando la posición Y cortando ese pase Y ojo que podemos salir Se ha adelantado muy bien Tapsova Un poquito lento Ahí Jalan En esa jugada Vamos a ver Gravenberg Echa el pase a Gravenberg Para McAllister Vaya gol ¿Quién es McAllister? ¿Tú para meter ese gol? ¿Quién es McAllister Para meter ese gol? Bueno lo sé No lo sé Quien es McAllister Para meter un gol desde ahí eh Con tiro de primeras Camilo despejado Va bien pegado al palo Ha empatado el Liverpool Ha empatado el Liverpool Antes del descanso eh Está teniendo claramente Oh no puedes perder una bola ahí Tío ¿Qué hace? No estamos teniendo nada de la bola No estamos teniendo nada de balón Está teniendo el Liverpool Está dominando el balón Está teniendo el control del partido Y nosotros le estamos saliendo Cuando robamos tío Cuando robamos Estamos intentando salir rápido Está el tiempo cumplido Y no ha añadido nada de descuento Si le marca un gol No vale eh La jugada que es tío ¿Por qué les ha dejado Hacer una jugada Fuera de tiempo? No valía esa jugada Si me hubiesen marcado en esa Había marcado un gol para empatar eh Ya os lo digo Ya os lo digo Eh bueno pues aquí estáis Viendo lo que comentaba Está el Liverpool con la posesión de balón Y nosotros saliendo Cuando podemos Para este tipo de partido Un Toni Kroos aquí Que dé pausa Que dé control al equipo Estaría muy bien Pero es que Toni Kroos no está ni convocado Toni Kroos no está ni convocado Tendría que haberlo puesto por Kepa No sé Creo que en cualquiera De estas que salgamos Vamos a generar Muchísimo peligro Lo que tenemos que hacer Es recuperar el balón Estamos dejando posesiones Muy largas al Liverpool Bellingham Aparece Rodrigo por dentro Se mueve por delante Fede Ahí está Fede Recibiendo esa bola ahora A ver que hace Tiene que la bajar detrás Bellingham que se asoma también ahí La bajan Que va a sacar el centro Ojo a la que la esperaba La saca Van Dijk Vamos a ver Someni Si gana esta La gana Someni Perfecto Ahí tenemos a Someni Ese pase no es bueno Corta el Liverpool Y a ver si recuperamos arriba A ver si recuperamos arriba A ver si recuperamos arriba Porque si no Ya va a empezar la posesión Tal larga del Liverpool Y eso no me gusta nada De hecho no sé Que hace jugando el Liverpool A estas posesiones tan largas Desde cuando el Liverpool juega así Va está siendo buena la presión Está siendo buena la presión No sé si vamos a recuperarla Va alguien más Alguien más que Adelante ahí No está Vini ¿Dónde está metido Vini? No sé por qué Vini no estaba ahí Si hubiese estado Vini por ahí A lo mejor Podría haber rascado bola Eh No sé si Posición muy larga del Liverpool Pero de momento En campo propio Ahora es cuando viene el problema Ahora es cuando viene el problema ¿Veis esas conducciones Que arrastran jugadores míos? Dejan espacios Y si los compañeros No hacen las coberturas No la pueden liar Bueno El Liverpool se va a dedicar A esto toda la segunda parte O sea O sea Voy a ir a recuperación de Milita Venga va 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 Es esta eh Es esta eh No tiene mucha gente atrás Tenemos gente muy rápida Con Davis A ver si acompaña a Vinicius Por ahí Pero Vinicius que suba ya la banda Claro Le va Someni Buena arrancada de Someni Toca para Haaland Vamos a ver Haaland Que hoy lo hace Te ha comprado Fede 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 la ha sacado Galisson Era clarísima eh Era clarísima Era el segundo Era el segundo Esos embarques que está tirando Fede Vamos a venir Dominique aguanta bola Te ha comprado al verde Vamos a ver Fede Con el Van Dijk Que bien se mueve Balón para Rodrigo Vamos a ver Rodrigo Compañía Carvajal Atrás tiene Haaland Haaland que recibe Haaland es muy lento eh Haaland que recibe La D Eso es Vale le va a caer el balón A Vinicius Vamos a ver Vinicius Dentro del área Con el Tomás Vinicius se quiere meter Para adentro Deja para Haaland No tira nadie aquí ¿Qué pasa? Fede Fede Se busca el hueco Fede Se busca el hueco Fede Alisson 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 A ver Haaland va afuera Es muy lento Es muy lento En plan Es un buen jugador Pero es muy lento Y además Ya está a esas alturas De partido No da para más Y aquí el movimiento ¿Cuál es? O Haaland de delantero O Rodrigo Va a ser Rodrigo No va a salir Cristiano Porque Cristiano Peor que Es más lento que Hala Incluso Y con 40 años No, no está Cristiano Para estos trotes Supongo que el jugador Que tiene que salir aquí Es Es Guler Yo creo que va a ser Guler Va a ser Guler Y no Brahim Y luego es que físicamente Estamos bien Y luego es que físicamente Estamos bien Es que no No veo ahora mismo Quitar a Vinicius Del campo No lo veo No lo veo Por cansancio Sí Por nivel No Camavinga Ya Camavinga es muy bueno Pero quitarlo del campo Vale Voy a quitar a Camavinga Para retrasar La posición de Someni Vale Vamos a retrasar La posición de Someni Quitando saliva del campo Vamos a hacer este movimiento Vamos a hacer este movimiento Con Rodrigo en punta Queda menos de 10 minutos Y tenemos un córner a favor Después de esta buena jugada Que ha acabado con el disparo De Valverde Que ha sacado Alisson Doble cambio de nosotros El Liverpool también Salah al campo Vale Era evidente que Salah Iba a salir en algún momento No sé si sale en banda izquierda No sé si cambia esquema No tengo ni idea Esto qué Ah Otro cambio Tomoslay por Gravenberg Vale Frescura en el medio Para el Liverpool Minuto 85 de partido Va al centro Rodrigo Gómez Vamos a ver Ese balón No va a llegar a Vinicius ¿Quién va? A Carvajal Cuidado que está ahí Salah Vale Ojo que esta puede ser buena Mira el Davis Dentro del área El canadiense Atrás para Carvajal Se deja para Bellingham Vamos a ver Bellingham Por delante se movía Vinicius El disparo Que vuelva a sacar Alisson Becker La estamos teniendo La estamos teniendo Vamos a ver Este corren bien Rodrigo El primer palo a Vinicius No va a llegar ese balón Si que llega ahora Bellingham A ver el inglés Qué hace Deja para Rodrigo ¿Qué intenta Rodrigo? Pues no lo sé Va a ser la última Va a ser la última Tiempo cumplido A la prórroga Pues Pues hay prórroga Pues hay prórroga Pues hay prórroga Vale Con el descanso de la prórroga Veis que físicamente Recuperan un poco Bueno Los bichos Los bichos están todos Casi en 100 Somí Camavinga Valverde Bellingham Camavinga Acaba de salir al campo Pero Pero esto está muy bien Carvajal ha recuperado algo Lo voy a dejar en el campo También a Davis No veo ningún cambio Es que no veo ningún cambio Es que como mucho aquí Que salga Brahim Que como mucho Brahim Y voy a quitar a Vinicius Pues creo que no Pues creo que no voy a quitar a Vinicius Y tampoco a Rodrigo Esa última que ha hecho Rodrigo No sé qué Que intentaba Tenemos Media hora por delante 15 y 15 En esta prórroga Para llevarnos la decimosexta Contra el Liverpool Segunda parte que hemos dominado Clarísimo Han tenido ellos el balón 20 minutos En los que no han hecho nada Y luego hemos tenido nosotros Ahí llegadas Y no haya caído el gol por poco Cuidado esta que viene Alexandra Nos va a sacar del centro Primer palo sobre la idea chilena Ha metido gol de chilena Sogoslaia Primer palo Rematando solo ¿Qué es esto? Están devolviendo la de 2022 ¿Cómo le puede meter ese gol a Courtois? ¿Cómo le puede meter ese gol a Courtois? ¿Cómo le puede meter ese gol a Courtois? Lipo Lipo No sé qué ha pasado aquí No sé qué ha pasado aquí Esa jugada de Davis Guler Guler Penalti Ha sido penalti, ¿no? Ha sido penalti, ¿no? Ha sido jugada Jugada absolutamente increíble Saca del centro Echa a correr a Davis De repente se queda Guler solo Y ha sido fuera del área Tarjeta roja Para Tamsuga Y ha sido fuera del área Tarjeta roja Ya a estas alturas Con lo que queda de tiempo Es una mierda Porque se van a encerrar Me da igual Estar con un jugador más Todo este tiempo Habría preferido El penalti mil veces Habría preferido Penalti amarilla Pero ha sido fuera del área Eh... Rodrigo Tienes que meterla Rodrigo Tienes que meterla Va Rodrigo Va Rodrigo Al lanzamiento de falta Vaya mierda De faltas tirados El rebote Vaya mierda Ha hecho el bordo Rodrigo Se ha acabado el menú Anda Que he cambiado la cámara Sin querer Bueno Se vienen Pérdidas de tiempo Históricas Se vienen pérdidas De tiempo Históricas Viene Fede Balón para Bellingham Por delante se mueve Vinicius Muy lento Bellingham Muy lento Muy lento Deja para Davis Ese es Fede 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 ¿Dónde ha tirado a Valverde? ¿Dónde ha tirado eso? Ay, 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 ay Falta en la frontal Clarísima La tira la barrera Rodrigo Ahora Fede Se queda solo para tirar Y la manda al córner Guler en la jugada esa A la carrera Que, que, que Que lo cogen Lo cogen facilísimo Eh Ultra ofensiva Yo no he cambiado esto Ah, Guler estaba arriba Porque esto se ha cambiado solo Por eso estaba Davis Tan por dentro Esto se ha cambiado solo Yo no he tocado nada De ultra ofensiva Que sí, que sé que estamos perdiendo Pero no toques No toques nada No toques nada Esto ya no Esto ya no da para más Esto ya no da para más No sé, voy a poner tres defensas Pero vamos, que Que esto ya no Que no hay mucho más ya que hacer, eh No hay mucho más ya que hacer Tres, cuatro, uno, dos Pues yo que sé Pues esta Pues esta mismamente Con Somení, Militao Y Yo que sé Y Carvajal atrás Supongo Supongo que estos tres Eh, y a quien quito del campo No sé ni a quien voy a quitar del campo Ni Eh Davis en un lado Y Y Abraham Quiero sacar a Abraham Vamos a poner a Abraham En una banda Abraham en una banda Eh, Camavinga de media punta No, Bellingham de media punta Camavinga Valverde ¿A quién he quitado? No, a Vinicius no voy a quitar, ¿no? No sé ni a quien voy a quitar del campo Eh, mira Camavinga de central Ya para lo que queda Voy a quitar a Militao Que está cansado Eh, ponemos a A Guler aquí Y Que de Vinicius arriba, supongo No sé O Bellingham arriba, tío Bellingham de delantero Bellingham de delantero Yo que sé, tío Voy a meter a Camavinga aquí, eh En lugar de Davis Porque también necesitamos ahí Velocidad atrás Camavinga está más rápido ahora Ya dan 15 minutos Esto Esto no sé Esto no sé El gol de Sol Online Ese El gol de Sol Online De chilena Eh, que ha metido en un centro Corto al primer palo No sé Me ha descolocado por completo Y encima esa jugada siguiente, tío La jugada siguiente Directa al gol Podría haber sido penalti Y ha sido Falta por muy poquito Roja Viene Bellingham Vamos a ver esta Vamos a ver Bellingham Vamos a ver Bellingham ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! No ha acabado esto, eh No ha acabado esto, eh Celebro, celebro Pero tampoco mucho, eh Celebro, pero tampoco mucho Madre mía Cómo se ha notado ahí El físico de mis jugadores, eh Mirad, mirad Se ha ido porque es que No podían más Porque es que el resto No podían más Están muertos Están muertos Es el momento de ganar, eh Es el momento de ganar Físicamente no dan para más Ofensiva Pero que dejéis de tocarme estas cosas Que no Pero quién está Pero por qué se me mueve esto solo No lo sé Eh, volvemos a cuatro, eh Volvemos a cuatro Volvemos a cuatro Eh No tengo ya defensas Bueno, pues Dominica no venga de centrales Aquí ya Aquí ya con lo que Con lo que hay, vamos Eh, Guller de Guller de medio centro, supongo O Bellingham de medio centro Vamos a dejar a Bellingham de medio centro Porque si hay que recuperar balones ahí Aunque es el momento de matar, eh Es el momento de matar Y no No de No de tirar para atrás, pero No, equilibrado Vale, acabo de poner equilibrado aquí Equilibrado Está equilibrado esto Es ofensiva Que esto Esto por qué se me está moviendo solo todo el rato Equilibrada Equilibrada Estamos en equilibrada Sí Vale Vale, pues quedan Quedan cinco minutos Queda una jugada Queda una jugada Tenemos que recuperar el balón ya, eh Tenemos que recuperar Bueno, y evidentemente Evitar que nos marque Sácala Sácala Someni Esa no la va a Guller, eh No Es que a esa no tiene que ir Guller Es que a esa tiene que ir Bellingham Ya no sé dónde está metido 119 120 Minuto 120 Es la última Es la última Es la última Ay, 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 ay Es la última Tiempo de descuento No puede ser esto No puede ser esto Penaltis 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 Ya está el tiempo cumplido Eh Hostias ¿Y ahora qué? ¿Me meto yo a jugar los penaltis? Me meto yo a jugar los penaltis No lo sé Es que tampoco sé si yo voy a tirar bien los penaltis Confiemos en la grandeza del Real Madrid Confiemos en la grandeza del Real Madrid No voy a tirarlos yo No voy a tirarlos yo porque yo no soy seguro de marcarlos Vale, Charlita previa los penaltis, chicos Eh Lo bueno Que hay 8000 delanteros en el campo Vale Debe haber 5 jugadores que tienen bien los penaltis Bueno, y va a ser 5 A ver Elijo yo los lanzadores O tampoco No, no elijo Va Rodrigo Primer lanzamiento Eh ¿Puedo cambiar de cámara? Vamos, la y el Liverpool Gol Está tirando Gouler No sé por qué he tirado Gouler Gol de Gouler Gol de Gouler Estamos Empate Pero con un penalti menos el Liverpool Va, saca Vamos, Courtois Vamos, Courtois Viene el tercero Vale Vale No sé por qué ha tirado Gouler en el segundo Vienes a la carrera larga Curtois en portería Curtois, 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 curtois Cabo, venga Cuarto lanzamiento Eduardo, Eduardo Tú no puedes fallar Gaspo No, no podemos perder el penalti, ¿no? Es que no podemos perder el penalti después de este partido, ¿no? No podemos perder el penalti después de que me hayan metido un gol de chilena, ¿no? Último lanzamiento, Jot Bellingham Pero estamos perdiendo Tenemos que marcar Y que Courtois pare Pues ahí está Ahí está Ya puede Tiro La copa es tuya Si pudiese volver atrás en el tiempo Tiraría yo los penaltis ¿Sabéis lo bueno? Que no estamos en directo Así que Volvamos atrás en el tiempo Y así es como, mágicamente Tenemos ahora la oportunidad De jugar otra tanda de penaltis Dos a dos Tanda de penaltis No me deja elegir a lanzadores Esto de que no te deja elegir lanzadores ¿Qué es? No lo sé Vamos con Rodrigo Primer lanzamiento Aliso me importaría Madre mía, no se tiran los penaltis Estaba apuntando a la derecha Estaba apuntando a la derecha La ha tirado al centro Eso, Oslay Gol Vale, por lo menos hemos empezado mejor que antes Que antes Rodrigo ha fallado el primero Los lanzadores No sé por qué se eligen No sé qué está haciendo el juego La verdad Gol Vale Gol de Arda Viene Salah el segundo lanzamiento Carrera larga de Monzal Arriba Muy, muy, muy arriba Muy arriba Muy arriba Vamos a dejarnos de panenquitas Y de historias que antes han hecho dos panencas en la tanda Vale Uff Alisson va, pero va abajo Va abajo, no va arriba Viene Macalister Tercer lanzamiento A las nubes Tercer lanzamiento Tercero lanzamiento de Macalister a las nubes Y marca Eduardo Cabo venga Alisson Becker Tenemos campeones Alisson, píllate esta, píllate esta Ese sí es un buen panenca, joder Vámonos Somos campeones de la UEFA Champions League En este En este En este universo paralelo En el que los penaltis no han sido simulados Sino que los he jugado yo Ganamos la Champions Ganamos la decimosexta A ver, es que esto no tenía que acabar así No, bro De verdad No podía acabar así, tío No podía acabar así Con un gol Que me han metido de esa manera Con Alisson haciendo no sé cuántas paradas Con una jugada De gol de Guller En la que acaba el defensa con Roja De verdad que no podíamos acabar así, tío Que no podíamos acabar así Luego Valverde ha tenido una clarísima Que la ha tirado al Al córner Ahí estamos Dos a dos Dos a dos Y victoria en penaltis Contra Liverpool No vamos a venir a celebración ni nada Ya suficiente Hemos celebrado O no celebrado No lo sé Esto ha acabado así Vale, esto ha acabado así Los penaltis en lugar de acabar 3 a 4 3 a 4 han acabado antes O dos a cuatro Pues han acabado 4 a 1 Y ya está Y no hay más debate Y ya está Ya está Imaginad que yo los había jugado Desde el principio Y ya Y ya Pues nada Pues aquí Ahora sí Se acabó la temporada Ahora como siempre hacemos Pues revisión un poquito De lo que ha sido la temporada En estadísticas y tal Y ya está Pensabas que el partido Acabaría decidiendose en penaltis Pues no No esperaba llegar a los penaltis No esperaba llegar a los penaltis No más partidos La temporada está llegando a su fin No habrá próximos partidos Muchas gracias por la información Ya lo sabía El Chisca Vilar este Voy a aceptar A ver si se va Y nada Pues señores Se ha acabado la temporada Se ha acabado la segunda temporada ¿Habrá tercera? Habrá tercera Sí Confirmo Que tendremos una tercera temporada ¿Qué ha ocurrido en esta segunda? Un repaso Pues victoria, 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 victoria Victoria Sí Ese es el repaso 47 victorias 10 empates Y 6 derrotas en esta Segunda temporada 142 goles a favor 51 en contra Bien, ¿no? Por encima de Dos goles en media por partido Por debajo de un gol en contra por partido Bien Bien En números generales Y luego ya Si nos vamos al detalle Podemos repasar un poquito Lo que ha sido la temporada De nuestros jugadores ¿Quién ha sido el máximo goleador de la Champions? Porque en Liga ya hemos visto Que ninguno nuestro Ha sido Antoine Griezmann Nuestro máximo goleador de Liga Vinny Rodrigo empatados a 15 En Supercopa El que más salan con 2 Empatado con Griezmann En Copa Un jugador del Elche Brahim ha sido nuestro máximo goleador en Copa Junto con Camavinga Tres goles para cada uno Lo de que haya sido El pichiche de la Copa Un jugador del Elche Vale La Supercopa Valverde Con un doblete Y en Champions Aquí tenemos la Champions 12 goles para Griezmann Oye, la temporada del Atlético ¿Qué es? ¿Qué se supone que es la temporada del Atlético de Madrid? ¿Que ha caído en qué? ¿Cuartos? No sé ¿Tienen cuartos? A ese mismo han llegado Bueno, lo sé Hala nuestro máximo goleador en la Champions Con 7 goles 6 para Jude Dellingham Y... No sé, alguno más por aquí Valverde con 4 Con ese gol en la final Pues muy bien Pues muy bien Nuestros jugadores no han sido Máximo goleadores en nada Pero me da igual Porque los títulos Nos los hemos llevado nosotros Ha estado repartido Ha sido un trabajo de equipo Ha sido un trabajo de equipo No hemos tenido un jugador Que haya destacado muy por encima del resto Vamos a ver como siempre hacemos la evolución de los jugadores Y luego vemos su rendimiento y tal Por aquí Courtois Bueno, Courtois a sus 33 años Sigue subiendo de media Cosa que me sorprende Supongo que ha llegado a su límite Que ya más de 92 no va a subir Bueno, ahí tenemos a Kepa Que como suplente ya digo que muy bien Alfonso de Igui se ha subido 3 puntos Está muy muy bien eso Mendy sigue subiendo Alaba, bueno Alaba está ya en su tope Militao Que si no es el mejor del mundo Pues... Pues no lo es Por cosas de EA De que le pone menos potencial del que debería Saliba Buena primera temporada la suya Aunque creo que es un jugador Que tiene ciertas carencias a veces Pero bien Creo que... Creo que bien Sí, en general bien Le falta resistencia, eso sí Tariq Arbajal, el capitán Que se ha mantenido Aunque puede que la próxima sea su última temporada Ya veremos Lucas, que... No sé por qué lo renové Creo que porque venía alguien a ficharlo Quizá debería haber sido ya la última temporada de Lucas, eh Brian sigue ahí su buena evolución Vinicius se ha puesto al 93 de media Debe ser de los que más tiene de todo el mundo Modric, que... Probablemente se ha despedido ya del equipo En ese último partido de Liga en el Bernabéu Creo que va a aguantar un añito más al menos Luego por ahí tenemos a Fede Que es espectacular Es una bestia Su amenilla está en 90 de media Camavinga ha subido otros 4 puntos Bellingham ya es de los mejores con 91 Irónico, eh Nico ha subido... Ha subido, eh Esperemos si tiene oportunidad En el futuro Rodrigo también con 92 De los mejores jugadores del mundo Guler ya ha confirmado como un gran suplente Y solo tiene 20 años Eh... ¿Qué más? No sé, por aquí el bicho Bueno Ahora veremos a todos el bicho Pero creo que no ha hecho mala temporada Para tener 40 años 40 Ha hablan de los mejores del mundo Ahí está el tío Que quizá no ha sido muy constante Pero en los momentos importantes Ha aparecido, eh Ha aparecido el bueno de... De Erling Bueno, un poquito del desarrollo de los jugadores Y ahora sí, vamos a ver esas estadísticas No sé si tapó algo Antes en el desarrollo tapaba algo Eh... Pero aquí con las estadísticas Sí que... Sí que tapo Así que me quito la cámara Y vamos a ver un poquito 16 puertas a 0 Para Diego Courtois Esos 52 partidos Que ha jugado pocas, eh Son muy pocas porterías a 0 16 en 52 partidos Son muy, muy pocas La verdad Hay que decir que, claro Descontando los de simulación rápida Que son 20 partidos Pues... Al final son 16 en 32 Más o menos Una portería de 0 Cada dos partidos Más o menos Más o menos En Champions pocas, eh Pero también, claro Evidentemente el nivel de la Champions No es el de... Otras competiciones Fijaos Si es que porcentualmente Kepa ha tenido muchas más porterías a 0 Que... Que Courtois Pero claro Kepa las ha tenido en la Copa del Rey Y no... Y no en la Champions Luego Davis Por aquí 6 asistencias para el canadiense Un golito marcado Una jugada histórica En la final de la Champions Para sacar esa roja Tapsova Que al final ha desencadenado En que llegásemos a... A los penaltis Porque es que sin esa jugada Pues el Liverpool habría estado Con 11 jugadores Y a lo mejor el gol de Bellingham En la segunda parte de la prórroga No habrían llegado Tía, podría haber pasado Jugada histórica la de Davis Que ha valido una Champions Por aquí vendí Un gran suplente La verdad con este... Esta temporada ya Después del fichaje de Davis Pero... Confirmado como un gran suplente Alaba por ahí Militao Bueno, Militao un grande Saliba, como digo Primera temporada Temporada de adaptación No sé si va a ser el central definitivo Acompañante de Militao Veremos Supongo que sí, pero... Supongo que sí Pero por... 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 No porque haya dado un grandísimo nivel Tiao Bueno, temporadita aquí de adaptación Ha subido tres puntitos Jugador joven Ahí va El capitán ahí Siempre dispuesto Un par de asistencias ha dado Lucas por ahí también con una asistencia También ha jugado mucho Lucas Posición de desgaste La de los laterales Brahim Ocho bolitos Para el vuelo de Brahim Díaz Tres asistencias Bien, buena temporada de Brahim Díaz Sigue siendo un gran suplente del equipo Jugador con muchas participaciones Y que... Seguirá, seguirá A no ser que lleve una oferta de 100 millones Vinny Junior Uno de los mejores jugadores del equipo Uno de los emblemas 20 bolitos ha marcado 7 asistencias para él Bueno, quizá... Quizá no Ha habido temporadas con mejores números de Vinicius Quizá el 4-2-3-1 Tenerlo de medio izquierdo Hace que tenga menos participación en el gol Pero bueno Creo que sigue siendo... Sigue siendo muy grande Y muy importante Modric Ya con menos participación Mira, al final ha jugado Incluso Modric un partido más que Kroos, eh Incluso Modric ha jugado un partido más que Kroos, eh Esto sí que no me lo esperaba yo No me lo esperaba para nada Bueno, pues ahí lo veis Siete asistencias Modric Tres goles Que Modric igual... Igual hay que renovarlo y que se vaya con 40, eh Y no con 39 Ahora vemos eso Dos goles y tres asistencias para Tony Kroos Poca participación ya de Modric y Kroos Evidentemente Están en el final de su carrera Y ya están para dar descanso a los... A las bestias que tenemos ahí, ¿no? Bestias como Federico Valverde 18 goles 15 asistencias para el uruguayo En ese doble pivote En el que es el jugador que se suelta Que llega al ataque Que rompe líneas Y que como veis, pues bueno Pues llega a gol Llega mucho a gol 33 goles generados Para Federico 10 generados para Someni 5-5 El ancla El ancla del equipo Ya con 90 de media Asentado Entre los mejores Como central Como pivote Como medio centro Cuando está un poquito más adelantado Donde sea Gran jugador Aurelian Someni Kamaminga también Otro que sigue creciendo muchísimo Más joven, eh Más joven en Kamaminga que estos Tiene ya 88 de media 7 golitos 4 asistencias Muy bien Muy bien Eduardo 20-19 para Jude Bellingham En la media punta El inglés Con grandes actuaciones en la Champions Como ese hat-trick A la Roma En las Sevi-finales Y nada Pues Oye Casi 40 goles generados Que os voy a decir Que os voy a decir de Bellingham Creo que es el que más ha generado ¿No? Porque estos son 39 Si No creo que Rodrigo haya llegado tanto Rodrigo Que lo vamos a ver aquí 29 Casi lo mismo que Vinicius Junior 20 goles 9 asistencias Para el brasileño Que Bueno pues ahí está Pues Muy bien ¿No? Muy bien Rodrigo 92 a media Que voy a decir Fuller ha sentado como un gran suplente Ya 6 goles generados Mira algunos chavales Hill ha jugado 7 partidos 10 puntos ha subido Gustavo Hill Que no sé en qué potencial Habrá quedado Potencial de nada Vale Adiós Hill Muchas gracias por venir Eso había Había que confirmarlo Cuando llegas a 60 de media Vale pues ya hemos confirmado Que no vale para nada Cristiano 6 golitos Ha marcado el bicho 5 asistencias Para él Un golito A la Champions O sea que está siguiendo Con esos números Aumentando sus números históricos En la Máxima competición de clubes Haaland Nuestro delantero Nuestro killer Que ha jugado bastante menos Que el resto 37 partidos Si os fijáis Tened en cuenta Que la liga tiene 38 partidos Y ha jugado Haaland Tan solo 37 Esto se debe a su resistencia Que no aguanta tanto Como Como el resto Pero vamos a ver así 19 goles 12 asistencias para él Son 31 goles Generados Que bueno Podría haber sido más Pero bueno Son 31 goles generados En 37 partidos Es que porcentualmente No está nada mal No está nada mal Y creo que con él Acabamos Porque no hay mucho más que ver Ok pues bueno Los jugadores que más han jugado Courtois evidentemente Bellingham, Valverde Someny Bueno Los que menos Los que menos se cansan ¿No? Y el portero Es así de simple Y en goles ya veis que muy igualados Rodrigo, Vinny, Bellingham Con 20 Haaland uno menos Y Valverde dos menos Hay 5 jugadores que están En la En un entorno de 20 goles Vale que al final No hay ninguno que haya destacado muchísimo Pero es que entre estos 5 Han hecho 100 goles Es que Entre los 4 de arriba Y Valverde han hecho 100 goles Es que Es una locura Y resistencias aquí Tenemos Valverde 15 Bellingham 19 12 para Haaland Y el Rodrigo, Vinny Que bueno Cerca de De las 10 Bueno señores Con esto acaba la temporada Con esto acaba la segunda temporada Que bueno Pues he estado mucho tiempo sin jugar De repente me grabo Aquí Dos vídeos seguidos Para acabar la segunda temporada Y dentro de poco Pues supongo que tenemos que hacer un directo Para iniciar la tercera Y además de iniciar la tercera Pues probablemente Iniciemos Otra serie más Otra serie más Puede ser Puede ser que venga otra serie más Y ya para acabar Se lo ha ganado Tío Se lo ha ganado Voy a guardar la partida Porque no quiero que De repente le ofrezca yo un contrato Y me diga No, quería cobrar más Modric Vas para los 40 Y tu participación en el equipo Esta última temporada Ha sido Baja Baja pero interesante Cuando ha jugado Tío Es que El último partido ese que ha jugado Modric Contra el Cádiz Si no me equivoco ha sido He dicho Joder Si es que está para Está para otra temporada más Y efectivamente Pues para otra temporada más Vamos a renovar a Modric ¿Quieres renovar dos años? Vamos a ver Modric Que vas a cumplir 40 Relájate ¿Vale? Vas a cumplir 40 ¿Vale? Vas a cumplir 40 Tómatelo con calma Cobras 190 Yo te voy a ofrecer 150 Es una bajada importante Y podría haber bajado incluso menos Y vamos a Luka Modric Por Por eso me estaba diciendo Que dos años ¿Veis por qué he guardado la partida? ¿Veis por qué he guardado la partida? Acabo de renovar a Modric ¿Un año? Y... Y no No se ha renovado un año No se ha renovado un año No se ha renovado nada Eh... Esto Oh, 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 oh Pero bueno ¿Y esto por qué me lo enseñan ahora? Oh, bueno Mira, mira, mira Con los tres títulos ahí Tómalo Ganadores del triplete Tómalo Ganadores de tripletes Tripletes en plural Tripletes en plural Eso está mal escrito Pero bueno Dejamos a la afición ahí que celebre Claro que sí La Rúa La Rúa La Rúa del equipo aquí En Madrid Tómalo, tómalo, tómalo Falta la fotito con La fotito con el puro Y con las gafas de sol, ¿no? Como con Ancelotti Bueno, vamos a quitar esto Muy bien, muy bonito Aquí las calles de Madrid y tal Pero déjame ir a lo que A lo que estaba haciendo, por favor Luka Modric Hay que renovarlo dos años Vale Y ya con esto Celebramos Celebramos todo Celebramos todo Dos añitos para Luka Modric Si me ha aceptado 150 Tan fácil Igual me acepta 120 Igual me acepta también 120 180 ¿Cómo que 180? A ver, no me puedes pedir más que antes Antes ha aceptado 150 ¿Qué es? Vamos a ver ¿Esto es una broma o...? ¿Hola? Vamos a ver Antes me ha aceptado 150 ¿El juego por qué hace estas cosas, tío? ¿Esto es una broma o qué? Pero vamos a ver No, 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 no En serio, en serio No voy a acabar este vídeo Me da igual lo que dure el vídeo Llevo una hora y media ya para este episodio Me da igual Como si tengo que estar aquí dos horas Que... Ya hemos visto, ya hemos visto celebración Sí, sí, muy bien Muy bien la celebración Pero no quiero celebrar Quiero renovar a Modric Y que se deje de tonterías aquí el juego Que me estás contando tú ahora de que... De 180 ¿Qué pasa? Que al meterle un año más de contrato Quieres cobrar más No tiene ningún sentido eso No tiene ningún sentido Porque es que la primera renovación No tiene ningún sentido Este juego es... Es para reírse Es para reírse muchísimo No, sin cláusula Y aquí Yo de primeras antes he puesto 150.000 y 1.000.000 Partidos jugados Ni historias Bueno, venga Vamos a ponerle uno Por 20 partidos jugados Venga, le ponemos la de 20 partidos jugados No va a jugar 20 partidos Esta temporada ha jugado 17 Está... Está gracioso, eh Está... Está... Está graciosos, eh Están graciosos con la renovación de Modric 160 Y no me toques más los huevos 170 Y no me toques más los huevos Renovado Luka Modric Y ahora sí, chicos Pues Luka Modric forever Luka Modric forever Aquí hasta los 40 Aquí hasta los 40 Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya os informaré por ahí Cuando será el directo Para comenzar la tercera temporada Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!